Música Primera pregunta, querido Capitán Memo Quisiera saber, ¿qué te pareció la recepción del público en Valparaíso? El griterío que se armó, todo, ¿qué les pareció a ustedes como banda? Muy lindo, muy lindo, la gente muy cariñosa Se pareció mucho a la gente en los países más tropicales Yo creo que también tiene que ver con que la gente siente lo mismo Lo que pasa es que nosotros los chilenos somos más calmados Pero con unos tragos nos ponemos más emocionales Y soltamos toda la energía que tenemos adentro y la emocionalidad sale a flote Necesitamos unos tragos un poquitito más que los centroamericanos Y la gente más tropical, pero somos iguales Eso es bueno, ahora nosotros nos dimos cuenta que Atrás donde nosotros estábamos viendo como público Habían jóvenes que venían del recital de Slayer Que fue en Viña, de Slayer Un grupo de rock, de hard rock, rock pesado, trach Slayer donde canta Tomaraya, que es un chileno que es de las cinco bandas mejores de trach Que es música de rock muy pesado Que atrás gritaban, fascinados tu música Me llamó mucho la atención ¿Qué le dirías a ellos? Ellos escuchan música, como te digo, muy pesada A pesar de que lo que ustedes hacen es rock Super, muy bien hecho Roman Liviano Pero a mi me gusta mucho el metal también Yo estoy siempre muy al tanto de lo que pasa en la música Siempre he estado, incluso en los 80 estaba bastante más adelantado de lo que estaba pasando Creo que por eso sacamos nuevos sonidos en los... Y tú ves los ritmos con los que hicimos las canciones en los años 80 Eran para esa época muy modernos Así que estoy al tanto de lo que pasa en el... Y de hecho en Chile nosotros tuvimos la primera banda de rock metal Cuando yo estaba en el colegio Cuando recién empezaba a salir el metal Había un grupo que se llamaba The Kings con K Y en el colegio teníamos nuestro grupo Que los invitábamos Tratábamos a hacer así tipo... ¿Cómo se llaman estos grupos que hacen...? ¿Cómo ven? No, 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 que hacen... Tributo 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 de Kings Y fuimos la primera banda que tocamos eso Así que... Y acá vos sabés que los Kings fue la primera banda que fue metal Y además los músicos que tocan conmigo son muy metaleros O sea, tienen ellos la edad y la onda metal, así que... Justo te quería preguntar respecto a ese tema Veo que los músicos que te acompañan son de otra generación Son mucho más jóvenes ¿Cómo los reclutaste? ¿Cómo llegaste a ellos? Bueno, porque tenía que tocar... La generación mía no habría entendido de todo esto Seríamos con el rock de los 70, 60 Pero tenía que juntarme con ellos porque, de hecho, ellos me descubrieron a mí Y yo he contado siempre esta historia que ellos estuvieron practicando estas canciones Durante mucho tiempo y... Cuando supieron en la radio que era yo el que cantaba todas estas canciones Me dijeron, hay una banda que toca todas tus canciones Y son muy... Y está muy entusiasmado a conocerte Y ahí los fui a conocer Me acuerdo de Santiago Y tocaba las canciones... Increíbles, mejor que... Que como las grabamos Así que... La banda se formó sola Simplemente... ¡Wow! En dos semanas más teníamos que hacer un concierto Y... Ya tenían todo preparado Yo tuve que cantar nomás Lo que pasa es que yo hacía 20 años que no cantaba las canciones Tuve que vendérmelas así Yo tuve que venderme las canciones mías Eso, justo te iba a preguntar respecto a eso Que en algún minuto se comentaba de que Tu memoria a veces te fallaba con las letras Son muchas las canciones Y cantarlas todas de un tirón Lo que pasaba es que Hicimos 300 canciones de superhéroes Y todos los superhéroes Van... Van... Con la misma intención de... De buscar el bien Luchar contra el mal En general Y todos muy parecidos Que hacer 300 letras Diferentes Y no haberlas cantado durante 25 años Tenía que... Sobre todo en los primeros conciertos tuve que... ¡Wow! ¿Cuál es? Este lucha contra el mal Este también Pero de otra forma La letra, ¿te fijas? No era complicado Meterse... 50, 60 canciones con diferentes superhéroes ¿Y qué tal? Ya me la vendí ya Ahora tú, ahora con este renacimiento Renace también el Capitán Memo Como hombre Yo creo que siempre uno está renaciendo Esto es lindo Sobre todo porque No es solamente No es una cosa de... Mía Sino que es una cosa de una generación Y si yo puedo aportar Desde mi granito de arena Que la gente cante Y lo pase bien Y se recuerden Eso es todo lo que yo puedo hacer No más No pretendo nada más que eso Yo tengo mi onda Mis cosas con la música Y esto es lindo En esa perspectiva De poder Ayudar a que la gente de esta generación En todos los países que nos llaman A que cante Y solamente el verlo Feliz y emocionarse Para mí es un premio mucho más grande Que decir ¡Wow! Qué lindo haber podido cooperar con algo Estas cosas De hecho conocí a mi novia Con el Capitán Futuro Porque ella veía Los monos animados Justo me había entrado En la duda ayer Porque Ella canta súper bien Canta las canciones De los monos animados Que yo veía Pero ella ¿Ella partió contigo en esto? No, no, no Ella fue A un concierto En Santiago Y Y bueno Empezamos a salir Y qué sé yo Y me decía que ella Era fanática Se había enamorado De la voz Del que cantaba las canciones Yo me aproveché No era solamente una voz Entonces Bueno Nos enamoramos Y empezamos a salir Y todo eso Y luego yo tenía Empezaron a llegar Los contratos Desde el extranjero Y Y ella se ponía muy celosa Porque decía Que yo iba a mirar Otras mujeres O que iba a viajar Con otras mujeres Cantando De todo eso Entonces al final Le dije Por broma Le dije Bueno Canta las tontas Si no me deja salir Con nadie O sea No deja Bueno Si yo puedo cantarla Yo voy contigo A todos lados Y las cantaba Y las cantaba bien Así que no me pudo poner Tampoco una cantante Yo te digo Que una cantante profesional Ni le exijo eso tampoco Porque Siempre cantó ella Pero no No profesionalmente Así que hay muchas cosas Que yo cantaba Desde los 5 años Entonces Le he ido enseñando Poco a poco No ponerse nerviosa Tranquilizarse Por acá Por allá Pero lo importante Que la gente La escucha cantar a ella Y se relacionan con ella Y con la canción Más que con Más que con el cantante En buenas cuentas Yo me puedo quedar callado Y la gente canta igual ¿Te fijas? Quizás escuchan la voz Del tipo que cantaba Las canciones Que es interesante Yo creo Desde ese punto de vista Pero Lo lindo para ellos Es cantar las canciones Maravilloso Es un concierto nuestro Si es maravilloso Ahora Remontémonos al pasado Para que la gente Conozca un poco más A Guillermo Guillermo En algún minuto Acá en Chile En los 70 Tenía su banda Y Sale al mundo Sale Pero tú vas A la aventura A la extranjera No Yo estaba estudiando Ingeniería comercial Acá en Chile Yo estaba muy Insatisfecho De De todo Lo que pasaba En ese tiempo En Chile En los años 73 74 Y Simplemente Es como que Tú ves Tu vida Qué es lo que va a pasar Con tu vida Y quise Siempre fui un aventurero Un poquitito Un poquitito Rompí esquema No fui insolente Con mis padres Nada Pero quería romper esquema No quería Cuando yo vi mi futuro Exactamente Lo que iba a pasar conmigo De ir a la universidad Estudiar Tener una carrera Casarme Tener hijo Jubilarme Y morirme Dije No es para mí Así que dije Yo me voy Aunque me vaya sin peso Mi papá Me dijo Tú estás loco Me voy No Y me fui A Estados Unidos Donde vivía parte De mi familia Mi hermana Y mi mamá Y ahí empecé Solo Después Seguí estudiando Un poco más Ingeniería comercial Hice cursos De posgrado Allá en Miami Pero después Siempre me tiraba La música Como tenía bandas De rock and roll Acá en Chile Y dije Me voy a ir A San Francisco Así que ahí partí Con Partís en un peso Con 200 dólares En el bolsillo Y llegué allá Sin conocer A casi nadie Y empecé a cantar En las calles De San Francisco Ahí donde pasaban Los turistas Pon un sombrero En la calle Y empecé a ganar Más plata De lo que ganaba Haciendo otras cosas ¿De qué manera Llegaste A los dibujos animados? A los dibujos animados Llegué De una manera Muy rara Porque yo estaba Yo era Semi conocido Dentro del ambiente En Los Ángeles Como cantante No como compositor Como cantante Y empecé a cantar Me contrató Esta compañía Para cantar La serie de televisión Porque era conocido Dentro del ambiente De los estudios Me consideraban Un buen cantante De jingles Y de Canciones para Películas Ese tipo de cosas Y me contrataron Primero como cantante Canté dos canciones Me parece Popeye Unas canciones así Que eran Y el tipo Un día me dijo Yo necesito Que en esta compañía Contratar a alguien Que escriba Las canciones Para la compañía Tú conoces a alguien Tú conoces a alguien Me dijo Yo Yo escribo Yo escribiendo Tengo mis propias canciones Tengo más de 100 canciones Escritas Tú a ver Bueno Escríbeme tres canciones Para mañana Y ahí empezó Y ahí empezó Mujer Araña La Pequeña Luz Capitán Futuro El tipo Que ya Sigue escribiendo Fantástico Pero ninguno sabíamos Que es lo que iba a pasar En realidad Era una cosa muy Nadie sabía Nada de nada No sabíamos Él Agarró Esta serie Japonesa También En una forma Muy Futurista Que no sabía Lo que iba a pasar Y ahí contrató gente Que yo me dedicaba A la parte en español Otro tipo Se dedicó A la parte en francés Otro tipo Se dedicó A la parte italiana Todos trabajando En el mismo estudio Teníamos nuestras horas Para grabar las canciones Así que como te digo Nunca supimos Lo que iba a pasar Y yo no vine a saber Hasta hace Cinco años atrás Nunca supe Lo que pasó Me imagino Que para ti Es súper gratificante Ya ser Profeta en tu tierra Cosa que cuesta mucho En Chile Somos bastante ingratos No Yo no digo eso Mira Yo no tengo nada Que decirle a la vida Porque me fue muy bien En la vida En Estados Unidos Me fue muy bien Tengo tres hijas Maravillosas En Estados Unidos Mi carrera Me fue extremadamente bien De hecho Arreglé mi futuro En Estados Unidos Estoy muy agradecido A ese país Y luego me vino A vivir a Chile Me enamoré de Sandra Me vino a vivir acá Y desde acá Viajamos a Estados Unidos Vamos a Latinoamérica Entonces yo no puedo decir nada Mi país me ha tratado muy bien Como me ha tratado Todos los países Latinoamericanos Yo no soy tan nacionalista Como otra gente Pero me gusta mucho Chile Porque Siento que todos los países Son maravillosos O sea Yo al principio creía Que odiaban a los chilenos En Perú Y yo te muestro La gente En Perú Es maravillosa En Ecuador En México En todo La República Dominicana Nos encantó Estuvimos en el Hard Rock Café Con los dominicanos Que son gente maravillosa También Entonces en todos los países La gente es muy linda No es bueno que dividamos A la gente Lógicamente que Yo Habiendo nacido Habiendo nacido en Chile Tengo mi Mi cultura Bien chilena Bien marcada No se me Nunca se me Se me fue por otra cultura Yo no soy Yo no soy famoso Yo no me considero famoso La gente como que conoce Las canciones Realmente conoce Quien cantó las canciones Yo no me considero famoso En ningún lado Yo puedo ir a todas partes Y nadie Me conoce Y rico O sea Rico porque así puedo disfrutar La gente que nos va a ver A los conciertos Y todo Estamos con ellos Pero puedo vivir Una vida tranquila Fantástico Ningún problema En otras partes Claro Somos más Un poquitito más populares En otros países Yo le mando Un saludo muy cariñoso A Entérate Y que sigan viendo Este programa tan maravilloso Con esta muy linda Periodista Y muy buena entrevistadora Gracias Adiós Lo pasaste Muchas gracias Estoy bien